En el día de hoy hablaremos de una noticia bastante extraña, algo que se ha determinado como gelatina lunar. Es un extraño gel brillante encontrado en el lado oscuro de la luna. Esto fue encontrado por una sonda china y la noticia dice que los científicos espaciales están desconcertados. Así que vamos a pasar a analizar qué nos cuenta la noticia de hoy. El rover lunar de China ha encontrado una misteriosa sustancia similar a un gel en el otro lado de la luna, en el lado oscuro. El rover U-2 hizo el descubrimiento cuando rodó sobre un área pegajosa en el fondo de un cráter que se hizo a partir de un impacto reciente. Esta sustancia similar a un gel, o esta sustancia pegajosa se encontró en este cráter, en esta imagen lo podemos ver. Ahí fue donde se encontró ese gel. La agencia facial china ha descrito la sustancia como un gel de brillo misterioso. La agencia no ha revelado qué podría hacer esta gelatina lunar, lo que lleva a otros científicos a especular. Según Space.com, el material podría ser vidrio creado a partir del calor de lo que se estrelló contra la luna para salir del cráter. El descubrimiento de la sustancia brillante se realizó en julio, pero la agencia espacial china aún no ha publicado ninguna foto. Las únicas fotos hasta ahora publicadas por la agencia espacial china son las fotos del cráter, como estamos viendo y como habíamos visto. Si bien la agencia china no ha publicado fotos de este gel, lo han descrito en el diario del manejo del rover, así que fue mencionado. Se dijo que el gel se destacaba porque era diferente en forma, en color y en textura al resto del cráter. U2-2, también conocido como Shady Rabbit 2, examinó el cráter con su espectrómetro visible e infrarrojo cercano, el BNIS. Esta tecnología es capaz de determinar la composición química de una sustancia mediante el análisis de la luz que se refleja desde sus superficies. Sin embargo, no podrás saber con certeza si la sustancia es un gel blando o fundido endurecido, por lo que aún se necesita más análisis. U2-2 todavía está explorando el lado oscuro de la luna en busca de nuevos descubrimientos. Así que bueno, hasta ahí va la noticia. Lo único que se sabe es que el gel sí se encontró. La agencia china lo determinó en sus informes, aunque aún no se han mostrado fotos de ese gel, sino que sólo se han mostrado fotos del cráter donde se encontró el gel. Así que bueno, si hay alguna actualización de esta noticia haremos un nuevo vídeo al respecto para ver qué nuevos datos nos comparte la agencia espacial china. Pero bueno, como siempre para más vídeos así te agradecemos que te suscribas y nos regales un me gusta si es que te ha gustado el vídeo de hoy, y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!